El Bird House Apartment se encuentra en el centro de Barcelona, a solo 100 metros de la estación de Metro de Urgel. Ofrece apartamentos modernos con aire acondicionado y terraza privada con vistas a la montaña de Montjuic. Los apartamentos Bird House disponen de salón espacioso con televisión de pantalla plana, conexión wifi gratuita, minibar y cocina con horno y microondas. Incluyen ropa de cama y toallas. Se puede llegar a la Rambla y a la Plaza de Cataluña en tan solo 14 minutos, mientras que el Museo de Arte Moderno, Magda, está a 10 minutos andando. La estación de Metro de Urgel se halla a tan solo dos paradas de la Plaza de Cataluña. Los autobuses al aeropuerto efectúan su parada a 100 metros de los apartamentos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!